Laureano, ¿cómo le va? Qué gusto verlo nuevamente. Un gran abrazo. Buenos días, Carlos, y muchas gracias por la invitación y esta posibilidad de compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a este tema que es tan importante. Laureano, si el Perú es uno de los 20 países, siguiendo información de Oxfam, más ricos del mundo en agua, ¿por qué no hemos sabido hacerla llegar a todos los peruanos? Diría que hay dos factores fundamentales. El primero es de orden natural y eso tiene que ver con las características del país. No es el único, el nuestro, el Perú, que tiene esta característica. Otros la comparten. En sencillo, donde hay más agua disponible, agua dulce, es donde menos población tenemos. Y a la inversa, donde más población tenemos, que sobre todo en la costa, en las ciudades de la costa, es donde menos agua disponible tenemos. La ANA, la Autoridad Nacional del Agua, maneja muy bien estas cifras y nos habla entonces de las vertientes del Pacífico, que es donde están la mayor parte de las ciudades, la vertiente del Atlántico, que es donde están las ciudades, parte de las ciudades de la sierra y de la selva, y la vertiente del Titicaca, donde hay una pequeñísima porción de la población. Entonces, aquí hay un primer factor. Y el otro factor tiene que ver directamente con problemas de gestión. No hemos sido capaces a lo largo de décadas, yo diría de estos dos siglos de vida republicana, de atender las necesidades de la población. Correcto. Ahora, Laureano, siempre siguiendo a Oxfam, en el Perú, entre 7 y 8 millones de peruanos aún no tienen agua potable. Viendo esta cifra a priori, me parece tremendamente alta. Tú me corregirás si no lo es. ¿Esto nos ubica entre los países con menor capacidad para entregar agua potable a los ciudadanos en América Latina o este es un promedio? No, yo creo que estamos del promedio hacia abajo, más bien. Y hay que reconocer, desde inicios de este siglo se han hecho esfuerzos grandes por avanzar en dotar de agua potable a la población. Pero aquí hay algunos problemas y es que todavía seguimos considerando en muchas partes del país como agua potable, agua que simplemente está entubada. Es decir, se la toma de una fuente sin ver la calidad de esa agua y se la provee a la población. Entonces, aquí un dato que resulta importante para complementar la información de Oxfam es algo que nos ha dicho hace muy poco en una exposición el presidente de SUNAS, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Él dijo en febrero que el 87% de la población rural recibe agua sin cloro, el 10% lo hace con cantidades de cloro inadecuadas y solo el 3% de la población rural recibe agua adecuadamente clorada. Eso nos muestra las enormes brechas que hay entre población urbana y rural. Y estas son cifras que sabemos desde hace varios años, como digo, se ha avanzado algo. Pero el tema dista mucho, está resuelto, porque junto con la disponibilidad de agua, la calidad del agua, hay que ver también cuántas horas tenemos del agua. Y aquí, penosamente, otra vez me refiero a la exposición del señor Gutiérrez, el presidente ejecutivo de SUNAS, vemos que hay zonas de Lima que tienen menos de seis horas de abastecimiento horario al día, cuando el promedio, según SUNAS, es de 18.6 horas. Como siempre, los promedios tienden a engañar cuando, si se ven realidades concretas, hay disparidades entre el campo, la ciudad y, repito, incluso en la misma ciudad, Lima, que es la mejor abastecida del Perú por servicios de agua potable. El otro tema es el alcantarillado, es decir, no basta tener el agua. Hay que ver cómo disponemos del agua ya utilizada, de las excretas y todo el uso domiciliario que hacemos del agua. Y ahí estamos, sí, bastante lejos, ¿no? Hay una distancia muy, muy, muy grande. Otra vez, me refiero a datos de SUNAS y esto nos muestra que la distancia es bastante grande en términos de disposición de las aguas negras, como se le llama. Y entonces resulta que los datos nos muestran que hay una enorme población que no tiene acceso al alcantarillado. Algunos datos, por ejemplo, el uso de letrina o pozo séptico llegaba al 30%, pero hay, sin embargo, un 50.3% que practica la defecación al aire libre. Es decir, en ríos, ansequias, canales, pozo negro. Y con eso, entonces, ¿cómo podemos asegurar la calidad del agua? Si en la costa el agua es un bien escaso, Laureano, y entendiendo el potencial destructor que tienen las lluvias, sobre todo si le asociamos a fenómenos del niño, ¿por qué no existen estrategias que nos permitan, en esas ventanas de oportunidad que también lo son, tener una estrategia de recuperación de buena parte de esa agua dulce que cae y que cae en grandes cantidades? Pienso en reservorios, pienso en humedales. ¿Por qué no hemos pensado en estrategias de ese tipo? Bueno, pensado, se ha pensado, se ha escrito, hay informes, hay propuestas, hay estrategias inclusive. El tema es, lamentablemente, un dicho que se aplica muchísimo en el país. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Ya lo vimos con lo de la reconstrucción con cambios, que está ahora en el ojo de la tormenta. Se anunció esto en el 2017. Y claro, han habido cambios, esto finalmente se ha encargado a un contrato de gobierno a gobierno, ha habido cambios en los últimos meses. Sí, pues, pero estamos hablando de una responsabilidad de Estado. Entonces, no puede ser que nos escudemos en cambio de personas y olvidemos que esto es una responsabilidad del Estado y de la sociedad, porque hay que reconocer que aquí hay responsabilidades, no solo de autoridades, sino también de la población. A las cifras que menciona Oxfam, que leía usted hace un rato, en las que efectivamente se muestra la disparidad, las brechas que hay en la sociedad respecto a agua potable y saneamiento, habrá que añadir ahora lo que nos dejan estos huaicos, estos mal llamados desastres naturales. Entonces, esto va a aumentar el problema. O sea, casi, casi, ¿no? Como que avanzamos dos pasos y retrocedemos cinco de un solo golpe. Entonces, hay que pensar y poner en práctica aquello que está dicho en leyes, estrategias, en el acuerdo nacional, que señaló y reconoció el derecho humano al agua como un derecho fundamental. Entonces, basta de declaraciones y yo diría hay que poner en práctica todas esas cosas que decimos, que repito, que hasta ponemos en leyes como el principio de la gestión integrada de los recursos hídricos. Bonitas palabras, pero ¿cuánto hemos avanzado? Y la realidad nos está golpeando y nos lo está prácticamente dando de golpes en la cara para decir no, pues, mentira, ¿no? Esto no se ha hecho. Y, Laureano, ¿se sabe, a partir de las investigaciones que han realizado ustedes o que puede haber realizado el Ministerio de Agricultura y Riego, qué porcentaje de agua dulce se usa para agricultura y ganadería y qué porcentaje del agua dulce se usa para consumo humano? Sí, sí, hay estadísticas de eso. Lamentablemente no las tengo a la mano aquí, pero como en la mayor parte de los países, el mayor uso del agua dulce se destina a la agricultura y una parte menor para otros usos, ¿no? Dentro de ellos el agua potable. Entonces, estamos hablando de alrededor del 75% del agua dulce que se emplea para la agricultura, sobre todo en la costa. ¿Y por qué en la costa? No solamente porque tiene tierras de buena calidad, tierras planas, sino sobre todo porque no llueve. Claro. No llueve salvo momentos, fenómenos como el que estamos viviendo ahora. Y en el agua potable las cifras han aumentado efectivamente, al igual que otras, algunas otras actividades. Esto respecto a lo que se llaman usos consultivos, es decir, usos donde se consume el agua. Porque hay otros usos que no consumen el agua, o por lo menos no consumen significativamente el agua. El mejor ejemplo es la generación de energía eléctrica por hidroenergía. Es decir, se aprovecha la caída del agua y se devuelve el agua, normalmente aguas abajo. Ahora, en ese mismo sentido, entonces, el laureano, si el 75% aproximadamente del agua dulce se dedica a la agricultura, bien valdría los esfuerzos del Estado por establecer la huella hídrica de cada uno de los productos que la ganadería y la agricultura nos ofrece para ir bajando esos números y optimizar el consumo de agua. Efectivamente, es una actividad que deberíamos hacer. Se usa mucho en algunos países, sobre todo en países europeos, pero aquí es poco lo que estamos haciendo. Hay algunos esfuerzos aislados, pero todavía falta mucho por hacer. Y es que esto, como ocurre con muchas cosas, implicaría pisar algunos callos. Claro. Empiezo por una de las cosas más evidentes. Somos muy afectos al consumo del arroz en nuestro país. Sí, señor. Casi, casi consumimos en algunas zonas tanto arroz como países asiáticos. Pero, ¿qué significa la producción de arroz en términos de consumo del agua? Sé que han habido algunos cambios, pero sembrar arroz en zonas desérticas del país, como Piura, Lambayeque, La Libertad... Es una locura, ¿no? Es un contrasentido. Entonces, tal vez deberíamos aprovechar en otro tipo de cultivos, pero, ya digo, ahí pisamos callos, vendrá la organización de arronceros a hacer las demandas, pero implica una labor multisectorial, algo que no terminamos de entender en el país. Eso tiene que ver con educación, tiene que ver con salud, tiene que ver con producción, todos los distintos entes del Estado, y repito, de la misma sociedad, para que entienda que alimentarse bien, no significa llenar el estómago, sino alimentarse con productos saludables, que proporcionen no solo calorías, sino también el resto de nutrientes que necesita nuestro cuerpo, sin afectar el medio ambiente o la poca disponibilidad de agua. Por supuesto. Laureano, retomo lo que planteaste del tema del alcantarillado que va acompañado con el servicio de agua, ¿no es cierto? Yo quería preguntarte, perdón, si se ha podido medir el impacto que tienen las enfermedades diarreicas respecto a niños y niñas y a mortalidad infantil, por supuesto, la ausencia justamente de esta posibilidad de que las excretas sean tratadas, ¿no es cierto? Y todos tengamos la posibilidad de acceder a ese servicio. Sí, sí, definitivamente sí. Hay información internacional sobre esto y hay información nacional también. A ver, repito, alguna información que nos da Naciones Unidas. dice una de cada cuatro personas en el mundo carecen de agua potable segura, mientras que cada año mueren 1,4 millones de personas y 74 millones verán acortada su vida a causa de enfermedades relacionadas con el agua, el saneamiento y una higiene deficientes. Tremendo. Las enfermedades hídricas vinculadas justamente a la mala calidad del agua o la indisponibilidad del agua genera muchas enfermedades y es una causa de mortalidad infantil, sobre todo de los niños. Y esto lo vimos claramente al inicio de la pandemia. Recordemos que uno de los mensajes, además, bueno, lo de la mascarilla vino después, pero uno de los primeros mensajes era lávate las manos. Claro. Y claro, lávate las manos cuando tienes agua, cuando tienes jabón. Pero si no tienes agua o si tienes agua de mala calidad, mezclada con excretas de animales, humanos y una serie de coliformes, bueno, lávate las manos con esa agua, en realidad estás haciendo muy poco. Como digo, esto se sabe, los expertos en salud pública conocen este tema y de allí en el objetivo de desarrollo sostenible, número 6, se habla justamente del tema del agua. Claro, claro, claro. Entonces, el agua es fundamental para la vida y tiene en esa línea un efecto fundamental, la mala calidad en la salud y la muerte inclusive de las personas. Ahora, Laureano, siempre que hablamos del agua aparecen voces que traen a colación como desde la forma tradicional del manejo del agua, sobre todo en las zonas andinas, existen posibilidades de siembras de agua, de la generación de humedales, de la posibilidad del cuidado de la cuenca, sobre todo en su zona alta donde nacen los ríos y se producen, digamos, estas lagunas que contienen de alguna manera el agua potable. Yo te quería preguntar si en sociedad de masas estos sistemas funcionan para dotar a una población de agua potable o son reminiscencias de un viejo pasado andino pensado en pequeñas comunidades. No, definitivamente estas son prácticas y soluciones efectivas. Lo más conocido en términos de recuperar tecnologías tradicionales es lo de las amunas que se ha redescubierto hace algunos años, que es una práctica de comunidades campesinas en la Sierra de Lima, que es justamente una práctica para aprovechar el agua de lluvia, permitir que esa agua no discurre y genere los huaicos y deslizamientos que conocemos, sino más bien sin filtre y aparezca aguas más abajo o, digamos, un poco más abajo en medio de manantiales, ojos de agua o cuquiales, como se le llama. Pero el mismo proyecto de Sierra Azul trae una serie de medidas que se aplican en otros lados y aquí apenas hay un presupuesto reducido. Es más, este año hay menos presupuesto para Sierra Azul que en el presupuesto del año pasado. Y entonces esas prácticas son zanjas de infiltración, es esto de la siembra del agua para poderla aprovechar más abajo, son prácticas de reforestación, son prácticas para construcción de pequeñas terrazas, justamente para aprovechar el agua para que se infiltre, porque el agua no es solamente el agua superficial, sino también la subterránea. Una vez que sale del manantial vuelve a ser agua superficial y aprovecharlo bien, mantener nuestros humedales, que es donde, en las zonas altas, donde aprovechan sobre todo nuestros camellios sudamericanos para poder vivir, desarrollarse y por lo tanto beneficiar a esa población altoandina que vive de la ganadería y que no puede hacer agricultura. Entonces hay muchas cosas, yo diría que no hay nada nuevo bajo el sol. El tema, repito, es cómo lo ponemos en práctica. Ponerse a trabajar. Generamos presupuestos y los usamos, que es uno de los grandes dramas que vemos en los tres niveles de gobierno del país. Presupuestos en muchos casos hay, pero no los usamos y al final del año se devuelven. Como si sobrara. Como si sobrara. De acuerdo. Laureano, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender un poco más la problemática del agua. Siempre es un gusto conversar contigo y apoyarnos en toda la experiencia que tiene CEPES respecto a estos temas. Muchísimas gracias, Laureano. Hasta la próxima.